¿Por qué no compartir la suerte y este cepillo de los dientes? ¿Por qué no abrimos un paréntesis? Y desde hoy, vida en común Juntos en un departamento Dos sueldos para un alquiler Solo un recibo de teléfono La luz, el gas Estaremos altos Vivimos libres sin papeles ¿Qué importa si no nos entiende? ¿Cuándo se quiere hasta la médula? Ser pareja No es cuestión de leer Miedo Porque cuando pasa mucho tiempo El amor ya no calienta Tanto Miedo Porque al cabo de los años Estaremos altos Estaremos altos Tú de mí Yo de ti Y sin nada que decirnos Miedo Miedo Porque un día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Miedo Miedo